de la comunidad huayú han tenido que vivir el rigor de no contar con los servicios básicos como el agua potable. Ante la falta de este líquido y las difíciles condiciones para calmar la sed, las travesías por conseguir solo un poco de agua fresca, les cuesta en muchas ocasiones hasta la vida. Informe especial. En las tierras aridas de la Guajira y en muchos otros lugares alejados del país, las necesidades básicas no resueltas abruman a más de uno. Pero tal vez la que más angustia causa por sus consecuencias es esta, la falta de agua. Y los niños sí que han sufrido en carne propia lo que significa tener sed y no contar con una sola gota del preciado líquido para calmarla. Yo digo, si me agarro el agua todo, tengo que tener sed, entonces hay que pedirle adiós para que él ayude con la agua. Además de sed, estos pequeños históricamente han sufrido de hambre, pero este ya no es el problema, porque como sea la comida llega. Los menores de edad con desnutrición no están entrando a los hospitales agonizantes por el dolor físico que produce no tener nada en el estómago, sino con otras enfermedades asociadas a la falta del consumo de agua potable, como le pasó a la hija de Wendt. Mi hija no fue por comida, sino porque ella le dio una diarrea, vómito y no la traje a tiempo al hospital. La niña pudo haber adquirido la enfermedad por beber agua maldita, como ellos la llaman. El agua no es potable, el agua la agarramos de un pozo. ¿Y de ahí la niña se enfermó? Sí, señora. Los médicos son los que a diario ven esta cruda realidad que ha puesto contra las cuerdas a los niños de la Guajira. La falta de agua potable, pues obviamente nos da una condición de que los niños puedan tener patologías gastrointestinales. Al tener esto, pues tienen diarreas y vómitos, que por lo general es la principal causa de consulta al sector salud y obviamente esto contribuye a que bajen de peso y que también si están en riesgo de desnutrición, lleguen a la desnutrición. La solución a la falta de agua que por años ha minado el bienestar de estas comunidades ha ido llegando con estos pozos que funcionan con energía eólica. Existe la necesidad del agua, necesitamos un mantenimiento del molino, pero no tengo acceso a eso. Y es que la mayoría de estas comunidades indígenas de la Guajira, cuando una de las aspas de esos indispensables molinos llega a fallar, conseguir agua se vuelve toda una travesía. Cuando entra el verano, la brisa desgasta parte de la varilla y ahí es donde entra la necesidad del agua. Cuando la única posibilidad de tener agua fresca se daña, no les queda de otra que salir a buscarla a cómodel lugar. Cuando no tenemos agua, nos trasladamos hasta Río Hach y solicitamos carro tanques o vamos a los vecinos a que nos regalen el preciado líquido. Acudimos a las comunidades aledañas y pedimos el líquido y nos trasladamos en burro al otro molino. 10 días por año con la bicicleta, buscan el agua de aquí. En Colombia las zonas urbanas tienen un abastecimiento de agua potable en un 97.9 por ciento, mientras que en las zonas rurales solo es del 71.54 por ciento. Con la estrategia agua al campo, el gobierno nacional busca que la sed no acabe con las ilusiones de los más pequeños. Tenemos uno de los sistemas de pilas públicas que nos han permitido darle ya agua potable a cerca de 30.000 personas que antes no lo tenían. Mientras tanto, los niños, a veces mucho más conscientes que los adultos del valor del agua y de las dificultades para obtenerla, no les queda más que ahorrar cada gota, que para ellos es el mayor de sus tesoros. Buscamos el agua cuantas veces de aquí y para que en la casa agarren poquito, poquito, para que el agua rinde y dure. Dure.